Tengo el alto honor y merecido para mí, por cierto de estar en comunicación con uno de los grandes cardenales de nuestra iglesia su eminencia el cardenal Juan Luis Cipriani Eminencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista que no es la primera, pero sí es la primera por cámara así que le agradezco infinitamente Muchas gracias estoy aquí en Pamplona, en España predicando un retiro a sacerdotes y con todo gusto estoy a tu disposición para lo que quieras Si bien es cierto que usted es un hombre de Dios, no hay que desconocer que es un patriota que es un hombre que ama profundamente al Perú, usted ahora está a la distancia, ¿qué imagen tiene del Perú actual donde lamentablemente siempre hay crisis política? Bueno, la verdad es que soy un hombre de esperanza y al mismo tiempo de realismo El Perú ha pasado por una situación complicada en política me parece que está asentándose lentamente y desde aquí ojalá que todos busquemos lo mejor para el Perú y por ahora creo que no es muy prudente pensar en cambios pero veo que se ha superado de una manera aceptable aunque haya cosas que realmente no son fáciles de gestionar pero en fin, desde lejos tengo esta impresión ¿Quién nos puede decir que lamentablemente cada vez estamos viendo más que hay una revolución mundial anticristiana donde se tiende a atacar a la iglesia atacar a los príncipes de la misma por ejemplo la dictadura de Nicaragua que tiene encarcelado a su excelencia el Monseñor Rolando Álvarez ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo quiero digamos lo que yo veo en el mundo entero es que hay una enorme crisis de fe y entonces la iglesia tiene ese deber más urgente que nunca de proclamar la palabra de Cristo y de saber explicarla de tal manera que esa palabra se haga realidad en la vida cotidiana la familia me parece que es un tema especialmente delicado que está atacada por esto que se llama la ideología de género me parece que hay que recuperar el sentido natural ya no digo cristiano o no sino la vida de la familia un hombre y una mujer se casan tienen unos hijos y la estabilidad en el matrimonio es fundamental para que la fe se extienda de una generación a la siguiente otro tema importante es la educación en la que no se puede alejar a los padres de familia de la responsabilidad de educar a sus hijos esta es una tarea fundamental entonces me parece que hay mucho por recorrer estamos desviando digamos muchas veces los aspectos de los países en el mundo más todavía en Europa a destruir la familia a destruir la educación realmente hay tanta gente que quiere trabajar hay tanta gente que quiere desarrollarse pues pongamos un fundamento más sólido en la familia y en la educación empecemos por ahí y también la iglesia que permanentemente recuerde con fe que Cristo no nos abandona y que lo que nos pide es dar ejemplo hay muchas cosas que pueden mejorar hay muchos errores hay muchas faltas y a veces muy gruesas pero no podemos estar permanentemente silenciando la voz de Cristo la voz de Cristo es una voz de fe de esperanza y de esa tranquilidad de que Dios no abandona creo yo que es un desafío muy grande para esta generación pero hay que enfrentarlo no hay que huir ni hay que quedarse callado hay que enfrentarlo y en general diría yo que a la juventud y a la gente hay urgencia de que participe en la vida de su país si todo el mundo se repliega sobre una comodidad y un bienestar y prescinde de la responsabilidad social pues la verdad es que la situación política jurídica va debilitándose cada vez más hay una urgencia la doctrina social nos enseña de conocer y participar algunos más en la política pero todos en la responsabilidad de educar a sus hijos de reforzar la formación en fin tantos aspectos de la doctrina social Eminencia que nos puede decir de la película Sonidos de Libertad que está teniendo tanta repercusión en América del Sur por suerte una película que habla en contra de la trata infantil que da valores la película del director mexicano Eduardo Verástegui que dicho sea de paso fue condecorado por el ingeniero López Aliaga el alcalde de Lima mira hay algo muy importante y es toda la misión de que los entretenimientos llámense películas o llámense programas de televisión tienen que tener la sal de la verdad de Cristo no es que sea un cine católico pero si hay que poner el hombro y yo conozco iniciativas aquí en España en la que entre varias personas invierten para respaldar una iniciativa porque no somos todos artistas ni empresarios de cine pero con alguna creatividad van identificando posibles películas donde los valores del hombre de la mujer de la familia de la educación y de los valores normales de la bondad de la lucha del esfuerzo y entonces con esa ayuda económica gente que tiene iniciativa y que sabe como este gran actor mexicano pues pueden desarrollar un cine que no solamente sea de valores sino que también sea de calidad entretenido y que tenga una enorme entrada en la audiencia creo que es una batalla contra un cine bastante paganizado bastante materialista pero creo que es una batalla que hay que dar porque la gente consume muchas películas muchas digamos series que hay ahora pero me parece que entre todos no es que seamos cineastas sino que todos podemos poner un granito de arena para que los que quieren hacer un cine sano entretenido divertido bueno lo hagan y este ejemplo que has puesto es uno de ellos hace un tiempo acuérdate de Mel Gibson con la pasión ha habido intentos pero hay que insistir no hay que cansarse tiene pensado hacer un ciclo televisivo radial para el Perú porque era muy recordado y muy extrañado también sus charlas sabatinas sí evidentemente la fe no la podemos tener encerrada en el corazón yo tengo una ilusión muy grande de participar en la vida digamos no solo del país sino de América Latina y del mundo con mensajes breves y que de alguna manera ayuden a una semilla de esperanza una semilla de verdad una semilla de aliento yo creo que el mundo de hoy está un poquito oscura pesimistón un poquito sin una guía clara me parece que entre todos podemos ir abriendo un poco ese panorama de esperanza de aire puro y de entusiasmo creo yo que esta generación nos toca ese desafío y hay que enfrentarlo o sea que Dios quiera y te pido oraciones y a todos para que esto pueda ser realidad ¿Cómo se entiende que esta generación le reclame más a un futbolista que a un político? Ya que uno paga impuestos para que los políticos gobiernen de buena manera el país ¿Cómo se puede entender esta falta de esperanza y de lejanía hacia la política? Mira yo creo que hay un gran tema como te decía antes que la fe la fe es como una luz que ilumina tus ojos para ver mejor tus pensamientos para analizar las cosas mejor tu corazón para que se quiten los odios las venganzas las mentiras los robos pero todo esto no son todos los políticos hay políticos que intentan hacer algo no es fácil pero evidentemente me parece que es una llamada a participar pero participar con la verdad participar con entusiasmo esta generación digo esto porque no es que sea la generación es que los cambios que están habiendo tan rápidos tan profundos y muchas veces tan lejanos de la realidad están haciendo urgente el entrar a participar porque si no realmente la tecnología y cuatro aparatos con muchos millones nos están llevando ya como como animalitos de la nariz para hacer las cosas la libertad hay que rescatarla y hay que construirla Juan Pablo II lo decía de una manera espectacular no tengan miedo pues no tengamos miedo a ser libres y a construir esa libertad ¿Cómo es la vocación religiosa de los jóvenes? ¿Se está perdiendo? ¿Está reflotando? ¿Usted me imagino que está recorriendo seminarios habla con gente que quiere ser sacerdote ¿Cómo es la vocación religiosa en la actualidad? Mira yo creo que hay una gran sensibilidad de hacer algo pero no saben qué de participar pero no saben cómo entonces me parece que esta generación no tiene el problema la juventud somos nosotros que hemos abandonado un poco a su suerte pues no defendiendo a la familia yo tuve la suerte de crecer de una familia a 11 hermanos yo vi mi padre es un ejemplo yo fui a un colegio de unos religiosos marianistas americanos ahí en el Perú y bueno veía en ellos con muchos errores de ejemplo yo estuve en parroquias asistiendo a misa como cualquier católico y predicaban y predicaban cosas normales yo creo que en este momento los padres de familia no están dando ese ejemplo a sus hijos en los colegios ya casi nos enseña la fe católica y en la vida diaria pues prácticamente se ha dejado a Dios en la sacristía entonces ese desafío es un poco a los mayores y a la juventud que quiere participar pero no hay que engañarla la vida no es fácil la vida es dura y exige yo lo sé por el deporte por ejemplo me gustaría que el deporte un gran bajebolista era sí así pues me gustaría que el deporte fuese un camino en donde la gente encuentre esa escuela de lucha de esfuerzo de colaboración porque me parece que a la juventud hay que enseñarle que la vida es lucha pero que la lucha entre amigos es muy importante y otra cosa que también la juventud con estas maquinitas del celular y de todas estas máquinas de electrónicas pues a veces se encuentran muy solos frente a una maquinita viendo una película pero el cariño el amor la ayuda la solidaridad la colaboración las máquinas son frías entonces la gente va aislándose los jóvenes yo creo que hay que enseñarles a ser amigos la amistad no es solamente tomarse una cerveza la amistad es cambiar ideas hacer deporte juntos estudiar hacer planes de apostolado de orientación de solidaridad de voluntariado es decir hemos visto la jornada de la juventud en Lisboa pues millones a todos esos millones hay que ponerles esa ilusión de la fe la fe nadie nos ha dicho que hace daño nadie nos ha dicho que enseñar religión hace daño nadie nadie nos ha dicho que enseñar en los colegios la fe católica fue una crisis no y sin embargo pues se ha quitado de medio sin preguntar a nadie se nos ha impuesto con una política más bien atea materialista no en todas partes yo creo que hay una cierta reacción en Estados Unidos en el propio Brasil pero no por la política sino por la organización de las familias aquí mismo en España veo tanta gente muy buena con iniciativas escolares deportivas culturales sociales pero no hay que quedarse encogidos mientras uno ve que las leyes van arrasando y quitando de en medio la fe y a Cristo no no hay que tener miedo lo peor que puede pasar es que te maltraten que te insulten no pasa nada los primeros cristianos crecieron en el martirio no podemos callar esto la iglesia es una iglesia de mártires si queremos evitar el sacrificio y el esfuerzo no haremos una iglesia haremos un club de amigos pero no sirve para nada en fin dicho esto de una manera así sencilla Eminencia ¿no puede impartir su bendición para todos los que están viendo esta entrevista? ¿compartir qué? ¿perdona? su bendición ¿cómo no? mira con tanta alegría te agradezco este esfuerzo de facilitarme estar en contacto con tantos y le pido a Jesús y a su madre bendita hemos celebrado la natividad de María una fiesta el cumpleaños de la Virgen pues le pido a ella y a su hijo Jesús a la Trinidad que vaya a todos los hogares a todas las personas que les ponga una semilla de paz de alegría de fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo muchas gracias que Dios también te bendiga para que sigas con estas iniciativas tan buenas muchas gracias Eminencia y lo comprometo públicamente a ver si cada mes o mes y medio me da este lindo privilegio de poder entrevistarlo por cámara porque usted es muy querido muy respetado y muy extrañado en el Perú muchísimas gracias Eminencia te agradezco mucho adiós para más información por favor suscríbanse a mi canal de YouTube